Bienvenidos a otra partida del Parchís Aquí me va a dar tiempo Sabemos con el ámbito rojo Tiene los a2 9 9 Este va a ser el número 9 Surtida a2 7 11 4 Juega rojo Tiene los a2 5 8 10 6 12 10 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 3 1 8 7 5 7 a ver si se cae un 4 a ver si se cae un 5 a ver si se cae un 5 a ver si se cae un 6 4 7 P23 está la trinta 9 4 8 25 21 5 1 2 12 1 2 Ahí ¿Sabes lo que puedes hacer? Sacar un 12 Sacar un 12 8 1 No, no está mal No, pero Está muy bien además 2 6 Ah, ya has comido ¿Quieres unos hábitos? 5 Perde Perde 2 2 Oh Energía de 2 Bueno Amarillo 45 5 5 10 10 ¿Qué te digo? 5 Mira, cada uno va en condicionada Rojo ¿Vas a tirar a full? No, a full 12 ¿Por qué? ¿Por qué ibas a sacar? ¿Por qué ibas a sacar? ¿Por qué ibas a sacar? Debes a la 44 2 De la 2 Está... Ah, la... Otras dos casillas De la 2 está la 4 De la 15 hasta la... 7 7 Un 7 Y es casi el 10 Que es un punto de la final 4 48 Bueno Bueno 10 Utilizó un caballo 7 3 29 Sigue discutiendo 10 Hasta 9 39 6 Bien Está justito el día igual 53 ahora les toca tirar el arrojo y llevar a la herramienta 7 la bolita la bolita la bolita la bolita la bolita 5 cuantín 9 y 10 si vuelve a echarle a la vez y es 9 8, 9 vídeos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bien